Miren que rico se ven estos chicharroncitos, miren a cuánto se le antojan, pues le cuento que aquí se fríen peroladas de esta delicia. A la orilla de la carretera que conduce hacia Huachapán, específicamente en el kilómetro 94, estos cuatro peroles con deliciosos chicharroncitos son los que llaman la atención. El lugar es conocido como los chicharrones de Juancho. Porque ya por el olor, porque el olor es bien escandaloso, entonces ya la gente viene, se acerca y se está viendo los chicharrones. Como los hacen, ya les llama la atención y ya nos piden un plato para llevar. Y es que desde hace dos meses, Juan es el responsable de cocinar cientos de libras de chicharrones de panceta, es decir, de la barriga del cuche. Él los elabora de jueves a domingo. Estamos sacando en fines de semana unas 200 a 250 libras de chicharron. Chicharron que lleva mitad carne y mitad gordito. Para la preparación de este manjar, Juan vierte manteca de cerdito para luego sumergir los chicharrones por más de una hora. Nosotros ahorita le estamos poniendo 60 libras a cada perole, aproximadamente hora y media, aproximadamente. Y ya están listos y muy crujientes para devorárselos. Jennifer, esposa de Juan, es la encargada de servirlos con un delicioso casamiento. Salsita de aguacate, chimol, cebollita curtida y unas tortillitas fritas. El personal le cuesta 3.75, hay un copo de media libre que es para dos personas, le cuesta 6 dólares y el familiar que es para cuatro personas, le cuesta 11.50. Son tan deliciosos que se han convertido en una estación obligatoria para quienes pasan por la zona. Son familias completas las que llegan a meterle el diente a estos chicharroncitos. Están deliciosos, invitamos a que vengan a probarlos, ¿verdad? Unos auténticos de huachapán, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, recomendados para todas las personas, para los hermanos lejanos, que vengan a disfrutar de un buen plato. Y algunos llegan con sus amigos. No faltamos aquí, la verdad, son buenísimos. Aquí le venden combos personales, combo de media libra, los familiares. Y si solo quiere quitarse las ganas, también le venden cuatro onzas. Y así la gente, no quiere los platos, le podemos vender solo el chicharrón. Así que si anda por la zona y se le abre el apetito, los chicharrones de Juancho están desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con imágenes de Roberto Rivas, Mariela Ramírez, Código 21.